El Partido Socialista en que estaba esta mañana en el Congreso de los Diputados para echarle la cara al Gobierno una posible subida que ni se ha planteado, ni ha anunciado, ni ha dicho que vaya a hacer sobre el macarrón que subiera del 10 al 21% y va Soraya Rodríguez y no tiene otra cosa que ante la situación real de pobreza que hay en España y que es dramática para 600.000 familias, señoras y señores, claro que lo es, ¿cómo no va a ser dramática la situación? No tiene otra cosa la portavoz del Grupo Socialista que echarle en la cara esa pobreza con una subida de los macarrones que ni siquiera ha existido, véanlo. Y Mariano Rajoy ha congelado por segunda vez el salario mínimo interprofesional 645,3 euros a los que ustedes quieren subir el kilo de macarrones del 10% al 21. Y usted ha dicho no aquí a todo, no a un fondo de pobreza, no a un plan para la pobreza energética. Usted solo dijo sí en la presentación de una medida, señora vicepresidenta, 6.000 viviendas para las familias desahuciadas. De 6.000, solo se han entregado 640. Usted puede venir aquí a hablar de la pobreza o hacer demagogia, pero lo que no puede hacer es hacerlo el mismo miércoles. Le preocupan ahora 600.000 familias. Le quiero recordar que ya había 578.000 cuando dejaron del gobierno. Están cambiando las cosas, queda mucho por hacer, pero hay mejoría. Había 578.000, como ha dicho la vicepresidenta, y 5 millones de parados que se fueron dejándolos ahí, que evidentemente el paro se acaba, el paro no está de por vida. Y resulta que nosotros, por esta intervención de esta mañana, que realmente es francamente mejorable, yo creo que es que incluso es humillante para la gente que lo está pasando mal, es mi opinión.